Hola, ¿qué tal Diego? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Diego, ¿cómo se vivió en el plantel la salida del técnico Jaime Pacheco? Nunca es bueno cuando sea un profe porque yo creo que la responsabilidad es más de los jugadores. Obvio con tristeza y todo, fome quizá ya, pero ya hay que dar puesta la hoja y estamos preparando lo que viene para el fin de semana nomás con el nuevo cuerpo técnico. ¿Se siente estos malos momentos, Diego? Digamos, la salida del técnico, también los malos resultados, por ejemplo el último que fue con Ovalle. Sí, obvio, 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 todo eso es como un peso que tenemos. Fin de semana que perdemos es como que se nos aleja más las metas que tenemos, entonces es complicado, difícil y todo eso. ¿Cómo se levanta el ánimo ahora para enfrentar lo que queda del campeonato? Entrenando yo creo, pues trabajando bien y eso va de la mano a que podemos lograr cosas buenas ahora. El partido con Ovalle, ¿qué nos podrías comentar por dónde crees que pasó el resultado? Yo creo que pasó más por un tema de, puede ser mental igual, porque ya a lo mejor lo hicieron un gol, lo empatamos, pero ya el segundo gol de ellos los terminó de matar a nosotros. Ahí creo que el equipo ya se tuvo un bajón, después, bueno, hubo una expulsión también, quedamos más complicados y con el tercero gol ya ellos mataron el partido. Mejillones, que es el equipo que en este momento se está salvando en la cuarta posición de abajo hacia arriba, se está escapando bastante. ¿Cómo lo sienten ustedes en esta fecha que quedan? ¿Cómo lo han evaluado para poder llegar o mejor posicionarse ante la liguilla? Sí, obvio, estamos preocupados de todo eso, de Mejillones, de los rivales que están ahí metidos, pero tenemos que jugar lo primero igual de nosotros sumarnos, porque no sacamos nada que ellos pierdan y todo, si nosotros no empezamos a sumarnos, no nos va a servir de nada, vamos a quedar ahí mismo. Hoy empezaron la semana entrenamientos con un nuevo técnico, al parecer solamente para el momento, don Cristian Lara, ¿qué le pareció el trabajo que hizo? No, bien, bien, el profe llegó con estas ganas y el grupo le respondió igual de la misma forma, terminamos una buena práctica intensa y todo, así que no, estamos trabajando bien. Tendrán su primer enfrentamiento este fin de semana para poder dar vuelta lo que se ha visto hasta el momento, la tónica, ¿cómo crees que se prepararán para el partido este fin de semana? Sí, el partido contra Zendino es complicado, sabemos lo que es un jugador que tiene, un jugador importante, por lo que lo dijo el profe ahora y lo que trabajamos es de ir a buscar arriba, presionar harto, ser protagonista y demostrar que estamos de local y que queremos ganar, salir a ganar el premio. ¿Será presión jugar en estos momentos de local? Sí, obvio que hay presión siempre, pero ya una vez entrando a la gancha eso queda como al lado, ahí se olvida todo. Muchas gracias Diego. Vale.